Hay buenas noticias para la Academia Cruceña, no solo en los futbolísticos que ganó ayer y, bueno, recontra aseguró su clasificación a la siguiente fase de la Copa Tío, ¿no? Está metido y ahora ya enchufado en lo que va a ser el Clásico Cruceño. Hablaban ustedes de naturalizados, estoy acá, me acabo de enterar de que la persona apoderada del trámite de naturalización de Rafinha está en La Paz. Esto significa que en las próximas horas, a más tardar mañana, estaría recibiendo el ok Rafinha para ser un jugador o un ciudadano boliviano más. Y hasta el viernes se podría decir que para el Clásico Rafinha podría jugar como boliviano. Así que esa por ahí es una de las primeras, si se quiere, buenas noticias para Blooming. Mientras yo disfruto acá en mi cafecito. No, provecho, provecho. A ver si ya te decía el otro día, ¿no? Ayer creo, cuando llueve moja todos, Luber, ¿no? O sea, que vamos a ver si nos llega el guito y el café. Pero bueno, te consultaba en este tema de Rafinha que podría servir ese debut como naturalizado boliviano, ¿no? Imagínate. En un Clásico Cruceño. ¿Cuántos años que está Rafinha en el país, Luber? ¿Tienes el dato? Exacto, no lo tengo el dato. Si no me equivoco, Rafinha llegó en 2018 para Blooming. Así que, bueno, iría cumpliendo prácticamente los cinco años. De todas maneras, frente a esperar. Como les decía, está la persona, la persona apoderada de este trámite de naturalización del jugador, porque el jugador tiene que seguir entrenando. Se encuentra en La Paz, me dijeron, en este momento, esperando los últimos chequeos, por ahí, por así decirlo, para ya recibir el ok y que Rafinha, bueno, se viene la persona con los papeles, se van a ese hip, ese es más o menos el trámite que se tiene que seguir para conseguir el carnet de boliviano y el domingo que Rafinha juegue como jugador boliviano por Blooming.